¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero que me le brinden un fuerte aplauso, aquí está la joven Eliana Marvala. Eliana, bienvenida a la casa grande de la llaneridad, a corazón llanero, hermosísima venezolana. Hola, ¿cómo estás mi corazón? Bien, amor, gracias. Bienvenida a tu casa. Cuéntanos, de este material que nos traes, ¿cuánto tiempo llevas forjándolo? ¿Cuántas producciones tienes ya en tu haber artístico? Bueno, esta es la segunda producción musical y hoy les vengo a traer este tema que se llama Al Llano que tanto quiere. Bueno, me le brindan un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Un beso primero agradecida con la Casa de Corazón Llanero Por haberme invitado A estos excelentes artistas, estos pequeños de la casa Dios los bendiga siempre Quisiéramos nosotros haber nacido en esa época Para tener estas grandes oportunidades Y por supuesto a estos grandes maestros jurados Mi respeto y mi saludo De verdad que bueno, para todas las personas que me quieran seguir Arroba Eliana Marval Oficial Que yo con mucho cariño los voy a seguir también Y nosotros los esperamos también por nuestras redes sociales Arroba Corazón Llanero M Por supuesto, te invitamos para que sigamos descubriendo A los representantes del Estado Mérida Veamos de quién se trata ¡Aleza de corazón! Mi nombre es José Antonio Montilla Tengo ocho años de edad Vengo a representar al Estado Mérida Estoy agradecido con talento de corazón Llanero Por darme esta oportunidad Y ya está con nosotros este peribeño Mi querido amigo José Peña ¿Cómo estás Joséito? Bien Bien, bien, bien ¿Qué canción trae preparada para hoy? Yo solo quiero Yo solo quiero Usted viene a representar el Estado Mérida Pero aparte de cantar ¿Qué más te gusta hacer allá cuando estás en tu pueblito? En tu Mérida, querida Jugar al fútbol ¿Qué más haces por allá? Jugar con los amigos ¿Y desde cuándo estás cantando música llanera? Música así, pasajes sabrosos Tres años Desde los tres años Desde los tres años Un aplauso para este merideño Ahora convertido en un cantante de música llanera ¿Qué le tenemos que decir a los muchachos del marco musical? Talento de corazón Gran escrito cultural El maestro toca el arpa Aquí le puedo cantar ¡Arpa maestro! Música así, pasajes sabroso De Simón Díaz De Reina Lucero De María Teresa Y de Armando Bolero Yo solo quiero Hoy serenotear Con el Orinoco Guarrao y Menabal Coquivacua La cordillera andina Esta es mi patria Esta es mi vida Con los tambores De Juan de Dios Martínez Con la Zaguagua De Salvador Montiel Con la alegría De todos nuestros niños Con la esperanza Y toda nuestra fe Con los crepúsculos Correan los hilareces Con la sonrisa De San Juan de los morros Con el escudo El himno y la bandera Pues gritemos con creces ¡Que viva Venezuela! Pues gritemos con creces ¡Que viva Venezuela! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡José Peña! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a ti, Joseito! Excelente interpretación, José Y esa sonrisa que se le regala A toda Venezuela Porque estás en este momento Disfrutando Del éxito de tu canción Armando Martínez Tu opinión José Peña De Mérida ¿De qué parte de Mérida, José Peña? Santa Elena Santa Elena Vestido como Mérida De blanco Te dan los copos ahorita Vestido de blanco Y con un pasaje Un fals pasaje Bien afinado Se nota que está cantando De mucho tiempo De tres años Tienes Nueve añitos Ocho años ¿Cómo se siente uno? ¿O cómo te sientes tú? Te voy a hacer esta pregunta De estar en televisión Y de verte mañana En la pantalla grande De Talento de Corazón Me siento muy contento Primero Estoy muy alegre Por Corazón Llanero Darme esta oportunidad De estar aquí En Talento de Corazón Es grande, ¿no? Muy grande Me imagino que Todos los niños Que han desfilado Por esta tarima De Talento de Corazón Deben sentirse orgullosos De ser venezolano Así como nos sentimos Todos nosotros Así es De tenerlos ustedes Aquí en Tarima Y de llevar A cada uno De los niños Que no han podido Llegar a Caracas A Talento A Corazón Llanero Y a Talento de Corazón El mensaje Que ustedes nos dan En este momento A toda Venezuela A todos los padres Quieran mucho A sus hijos Y ponganle Música nuestra Porque ese es el símbolo De Venezuela Gracias José Muchas gracias A ti Armando Con la compañía De José Peña Queremos Compartir Este crecimiento espiritual Que estamos disfrutando Todo Porque mientras que Nuestros niños Crezcan Con este vigor Por este aprendizaje Que está dando La Casa de Corazón Llanero Y este gran programa Talento de Corazón Nosotros con vigor Decimos Que viva Venezuela Recuerden que al finalizar De nuestro programa Nos puede visitar En nuestra página web www.corazonlanero.com.be Barra votaciones Allí podrás seleccionar A la niña O al niño De tu preferencia Ellos están contando Con tu apoyo Breve pausa Y al regreso Mucho más De Talento De Corazón ¡Gracias! Los clasificados Por el estadio Atención En Manuel Provera Fabiana Coa Los clasificados Por el estado Barinas Son Fidel y Contreras Marjorie Carrasco Marjorie Carrasco Adiós Y les voy a enseñar Marjorie Carrasco Marjorie Barriga Marjorie Carrasco Marjorie Carrasco Gracias por ver el video.